La delincuencia, la problemática más urgente y preocupante para los chilenos en la actualidad y que lamentablemente sigue creciendo con intentos incluso el gobierno de bloquear leyes que podrían limitarla. Todo eso en el contexto de que nuevamente narcos funerales se han dado en distintas partes del país, en muchos casos sin poder pararlos y habiendo prácticamente una escolta oficial de carabineros ordenados por las estructuras del Estado y todo eso en medio además de duras críticas de la prensa pero de una inamovilidad, de un estancamiento total por parte del gobierno que hace sospechar de incompetencia o incluso de complicidad. Todo eso lo vemos a continuación a la vez que José Antonio Neme reapareció en la televisión y salió a dar duras críticas en contra del gobierno. Los narcos funerales se han convertido en algo más bien emblemático de mala manera del aumento de la delincuencia en el último tiempo. Ya en el pasado hemos visto como incluso se ha convertido en una temática internacional el control que ha tenido esto por parte de los narcos en distintas ciudades. Fue una noticia incluso a nivel internacional que en Valparaíso hace algunas semanas se dieron un narco funeral, se tuvieran que suspender actividades y clases y simultáneamente fuera la policía prácticamente a negociar con los narcos para que no dispararan tanto y los escoltaran. Eso es lo que se ha dado. Todo eso en el contexto además de que incluso las Naciones Unidas ha declarado que el puerto de San Antonio es uno de los distribuidores de droga más grande del mundo, especialmente dirigido a Europa y Estados Unidos. Se nota que la llegada del narcotráfico es cada vez más fuerte y la corrupción sistemática en distintas áreas cada vez mayor. Y en medio de todo eso han habido nuevos narco funerales con resultados más bien similares. Recientemente se dio un narco funeral del llamado El Mota que es parte del narcotráfico y que fue en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y ahí lo que vimos fue una serie de situaciones bastante lantescas. ¿Qué es lo que se dio? Por un lado vimos que fueron carabineros y fueron prácticamente escoltas. Eso es lo que se dio. Eso es lo que se dio. Sumado también a que la hermana de este narco dijo bueno, si tienen miedo, si les molesta lo que pasa ahí entren a su casa y escondan. Creo que él tiene derecho a ser funeral y más o menos defendiendo. Hay sectores de la sociedad que vemos que están tomados por los narcos en ese sentido y vemos que no hay ninguna posibilidad ni tampoco un intento real de detenerlo porque los carabineros que se enviaron no enfrentaron a los que estaban disparando al cielo haciendo esto, sino que eran prácticamente una escolta. Casi se han convertido en actos oficializados de esta situación, en lo que se ha visto. Y en medio de todo esto ha habido duras críticas de la prensa porque dicen que se está normalizando esta situación y no se está haciendo nada. Es que me parece que hablar de narcos funerales es una cosa demencial. Me parece que es la rendición absoluta del Estado. O sea, yo no estoy diciendo con esto que una persona que está vinculada al mundo del narco no tenga derecho a ser sepultado ni que a su familia lo vaya a despedir. Pero de ahí a reconocerle a los narcos funerales una suerte como de estatus donde hay que parar, digamos, las clases en Valparaíso, hay que suspender clases en Pedro Aguirre Cerda, se anuncian si el señor murió en un tiroteo o algo viene la otra banda. O sea, me parece que cuando empezamos a institucionalizar esta ceremonia estamos pésimos. Es una reflexión muy personal y el gobierno anterior hablaba de narcos funerales y nosotros seguimos hablando de narcos funerales, los protocolos para narcos funerales. Los funerales son funerales. Da lo mismo si es narco, bombero, carabinero, una señora que limpia el piso, un gerente, un banco. O sea, reconocerle a los narcos el derecho a tener casi un funeral de Estado me parece que es una muy mala señal respecto a la sustancia del Estado en esta materia. O sea, yo perdón, yo no sé cuántos alumnos nos fueron a clases cuando enterramos a Patizio Elwin, digamos. O sea, perdón que lo ponga de esa forma, pero es que es verdad, pues. Perdón que me indigne. O sea, yo no estoy diciendo con esto, Karen, que una persona porque cometió un delito, está vinculada al crimen organizado, o no tenga derecho a ser enterrado. Nadie le está quitando ese derecho, ni tampoco a su familia, a su grupo, a su comunidad que lo despida, pero fuegos artificiales, balazos, en fin. Y además que existe un protocolo para eso. O sea, ¿qué dice el protocolo? Pueden disparar siempre y cuando no haya un colegio. Por favor. Entonces, eso es de verdad un Estado frágil y a mí como ciudadano me da pudor y me da miedo. Ahí lo ven. Y en realidad es una indignación que está patente, porque por más que digan palabras que no podemos permitir esto, que no lo vamos a hacer, en la práctica no hacen nada. Y puede haber indignación, puede haber molestias por parte de la ciudadanía, de la prensa, pero estamos en un sistema en que el Estado controla todos los aspectos de la vida de la población, en que el gobierno, el Estado y el presidente en particular tienen tanto poder que no permiten que la ciudadanía sea la que responda a estas materias. Y por lo tanto, cosa que no debería ser así, cuando no hay voluntad o incapacidad, cualquiera sea la razón, o complicidad, cualquiera que sea la causa, por parte del gobierno ante estos hechos, no se puede hacer nada. Porque la misma estructura del sistema es tan centralizado, da tanto poder al mundo político, que no podemos esperar que la ciudadanía pueda hacer otra cosa. Porque están amarrados por la estructura. Y no debería ser así. Ahí está el problema. Concentrar tanto el poder a nivel político genera estas consecuencias. Y no es el único caso, porque hemos visto también que recientemente se encontraron en la Ruta 68 cuerpos que habían sido de personas que habían sido secuestradas. Y algunos de los que detuvieron habían estado además detenidos en el año 2022. Los jueces lo dejaron en libertad. Algo que se repite mucho, ¿no? Que incluso cuando atrapan a las personas, el poder judicial es tan incompetente, tan cómplice dirían algunos, o en muchos casos tan lento o deficiente en su trabajo, que quedan libres los delincuentes. Es tan típico que haya decenas a veces de detenciones para personas que están en libertad. El poder judicial cómplice y que nadie se atreve a tocarlo. Nadie. Ni en la izquierda ni en la derecha. ¿Por qué será? Nadie se atreve a tocar a los jueces. Nadie habla del poder judicial. Nadie quiere atreverse ni a tocarle sus altísimos sueldos ni una reestructuración que haya que hacerle. Nada. Curioso, ¿no? Y simultáneamente, hay algunas buenas noticias, como por ejemplo, que en los espejos se hizo un narco funeral y se logró detener a algunas personas. Más de 300 asistentes. Se detuvieron algunos. Pero lo triste es que, como está el problema del poder judicial, es muy probable que queden libres estas personas. Porque de nada sirve, como lo hemos mencionado, tener la super policía o que atrapen a personas. Aquí, por ejemplo, detuvieron algunos. Si después el poder judicial los deja libres. ¿De qué te sirve? Puedes tener la mejor policía del mundo. Puedes tener incluso militares deteniendo personas en el acto. Pero ¿de qué sirve si los jueces los van a dejar libres? No sirve de nada. De nada. Y eso es lo que se está dando. Y nadie se atreve a tocar el tema de fondo. Que sin una reforma al poder judicial y al mismo tiempo normas más duras en esta materia no sirve de nada que se preocupe tanto de carabineros o de la seguridad con personas en la calle. Sino que tienen que reformarse aquellos que se supone que condenan a los criminales. ¿Por qué no lo están haciendo? Eso es lo que se da. Y no es solo los hechos de violencia que cada vez crecen y hemos prácticamente una complicidad gubernamental. Sino que también, más allá de la incompetencia, estamos viendo que el gobierno está intentando bloquear normas que podrían limitar restarse a la delincuencia. Porque los partidos de gobierno, los del Frente Amplio y el Partido Comunista están bloqueando y quieren llevar al Tribunal Constitucional el proyecto que busca limitar el ingreso de personas ilegalmente al país. Donde muchas veces se ha visto un vínculo en narcotráfico o la inmigración ilegal y que han entrado a esa manera a la vez que se puede dar tráfico de personas. Y no hay una intención de bloquear eso. Se aprobó en el Congreso de manera transversal en la Cámara de Diputados un proyecto para que hubiera una obligación de que si alguien se encuentra que entró ilegalmente se le deporte como en otros países. Por ejemplo, en Canadá es así. Y no digamos que eso es un país como iría en alguno conservador. No, es un país más bien progresista pero es un tema de lógica. Más allá de si son países de derecha o de izquierda si alguien entra ilegalmente tú lo deportas. Lógico. Algo tiene normas para el ingreso legal y otras que no. Y ellos lo van a bloquear con el Tribunal Constitucional. Y eso a pesar de que de acuerdo a las últimas encuestas el 77% de la población considera que está siendo negativa la llegada de nuevos inmigrantes a Chile especialmente los ilegales y un 86% está a favor de cerrar la frontera. ¿Pero qué pasa? No, no lo van a hacer. Yendo en contra de la voluntad de la prensa en contra de la voluntad ciudadana incluso ha llegado al punto que Mochati que no siempre da sus opiniones tan directamente y directamente les ha dicho que lo hagan. Lo hacen. Yo creo que es fundamental cerrar la frontera. Cuando digo cerrarla cerrarla. Porque estamos todos de acuerdo que la inmigración debe ser legal ¿no es cierto? Bueno, entonces hay que cerrarla para que no sea ilegal. Y aquí yo creo que el ejército tiene que hacerlo y si el ejército no es capaz es que tenemos un ejército con problemas. Así de simple. Porque los ejércitos están para eso y me imagino que lo hará el ejército o la policía pero esto hay que cerrarlo porque esto es explosivo. Si ustedes revisan la cantidad de presos extranjeros en las cárceles del norte se pueden llevar una sorpresa en cuanto al porcentaje. Es lo que piensan muchos pero es prácticamente una ceguera de los organismos gubernamentales y aunque toda la ciudadanía se lo diga aunque la prensa se lo diga aunque parezca evidente los congresistas en otro mundo el presidente y su coalición bloqueando las normas y simultáneamente el poder judicial sin ser tocado ni modificado porque nadie se atreve a criticarlo. Nadie. Nadie. ¿Por qué será? Ahí está el problema principal si no hay reformas en el poder judicial y se quita además el poder al presidente tener tantas facultades concentradas y se permite que haya mayor participación ciudadana en la toma de estas decisiones vamos a depender siempre de la voluntad prácticamente monárquica del presidente de turno a ver si se hacen o no las cosas. Lamentable. ¿Pero qué les parece estas críticas de la prensa al gobierno y este intento de bloquear normas a la vez de que sigue aumentando la delincuencia y se están dando más narcofunerales prácticamente con escoltas policiales? Entonces comentenlo abajo y antes de terminar quisiera agradecerle al suscriptor Gerardo Cristian Villarroel Orellana que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias te lo agradezco mucho y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este video en sus redes sociales y no olviden también que en el comentario que se encuentra fijado abajo se encuentra el enlace en nuestro canal internacional para el mundo donde analizamos noticias de todo el mundo con un enfoque geopolítico para que vean dicho programa y se suscriban nos veremos en el siguiente video hasta luego ¡Suscríbete al canal!